Buenas tardes Family Cookings Voy a dejar preparada la cena antes de ir a buscar a Georgina Yasemi al cole y como vuestros deseos son órdenes me habéis pedido tanto ayer como antes de ayer por un lado una receta de berluza y por otro lado el pescado que va a ser lo mismo Podía haberla hecho al papillote, al horno, a la plancha, pero no Os voy a hacer unos nuggets La receta la he encontrado en el Club My Cook Es de Eva, no me acuerdo tu apellido, pero sé que tienes un blog de pan O sea, ya me acordaré Pero la he tuneado ¿De acuerdo? Porque en este ya hay ajo y perejil Pero es que mis hijas en el ajo y perejil me van a decir que me lo coma yo Así que... Os voy a decir los ingredientes y los puntos ¿De acuerdo? Son 250 gramos Espera que voy a poner mi chuleta Que lo ha untado todo Mira, los 250 gramos de berluza son 3 SPs Acordaros que todos a compartir entre 4, eh Luego, la leche, que son 60 gramos, es un SP El Filadelfia, pero en mi caso es del Bonaria Son 6 SPs Y son también 60 gramos O sea, tanto leche, como queso, como pan son 60 gramos los 3 Y luego, el pan son 4 SPs Luego, de huevo, que pondremos para rebozar serán 2 SPs Y luego, no os pongo harina todavía en el pan rallado Porque no sé lo que vamos a poner ni lo que vamos a sobrar Lo que va a sobrar, porque vamos a contar lo justo No vamos a contar ni de más ni de menos, tal cual Así que vamos a empezar con la recetuki Y lo primero que vamos a hacer Va a ser picar la merluza La vamos a echar en el vaso Para cerrar Me miro mi chuleta, que tengo aquí Hoy no sé qué pasa con internet De verdad, eh Que entre el ordenador El móvil, que tampoco carga No lo sé Apago un momento, miro la chuleta y vuelvo Porque si no vamos a estar aquí Eh, allá está Vamos a ponerle 5 segundos 2 segundos Velocidad 7 Lo paramos Veis que ya está todo picadito Pues vamos a ponerle Vamos a bajar un poquito De las paredes esto Así Así Vamos a bajar Y le vamos a poner el pan La leche Y el queso Y vamos a mezclar 10 segundos Velocidad 7 Aquí ya lo tenemos todo mezcladito A ver si lo veis Lo pongo todo hacia abajo No sé No sé si lo veis bien A ver Sí Ahora lo que vamos a hacer Pues bolitas Pues bolitas Y las vamos a pasar por huevo Por harina Y pan rallado Voy a pasar cada cosa Lo que es Y entonces lo voy a rebozar todo Cuando tenga todo rebozadito Os diré cuanto he puesto Cuanto me ha sobrado Y cuándo serán En total Todos los puntos De acuerdo Nos vemos En un ratito Ya los tengo preparados Para la hora de la cena De acuerdo Han salido 20 No sé si lo veis bien Opa Así Y ahora los voy a poner en la nevera Vale Para que quede Con cuerpecillo Y salen a un SP cada uno De acuerdo Os voy a decir Mirad Cojo mi chuletilla De harina Al final son 30 gramos Que son 3 SPs De acuerdo Y de pan rallado Son 62 gramos Que son 7 SPs Lo contabilizamos Venga 250 gramos de merluza 3 SPs Leche 1 SP Acordaros Que la leche El pan Y el queso de un tal Son 60 gramos De acuerdo Una de leche De Un SP de leche 4 SPs de pan 6 SPs del queso de un tal De huevo Como los míos son de estos grandes Son 3 La harina Repito 30 gramos 3 SPs Y el pan rallado 62 gramos 7 SPs Vale Lo hemos dividido Por 20 Y nos ha dado 1,35 Como tira más para el 1 Pues se queda con 1 Así que tenemos Por 1 SP Cada nugget Yo a ellos se los voy a freír Pero a mí Hay dos opciones O los hacemos en el horno O en la seco free O sea que no les voy a poner Nada, nada, nada de aceite ¿Qué voy a comer? 3 Pues me como 3 Con un poquito de crema Que voy a hacer crema de calabacín Que si queréis lo hago La grabo Con un poquito de crema Que será un punto Son 4 O sea, esas noches que llegáis Con la cena de Ay madre mía Me he comido el mundo Y me he comido todo más Que me quedan 4 puntos Solo para cenar O 5 Podéis cenar de lujo Un nugget Con una cremita Y luego una pieza de fruta O sea que estupendo Luego O cuando lo tenga ya horneadito Y para la cena Os lo enseño como ha quedado Pero ya os digo Un SP Habéis visto que se hace en un momento Y la más de bien Ahora me voy a poner con la crema Porque ya son casi las 3 y media O sea que de aquí nada Me debo que ir a por Georgina Y a por Xenia Otra vez Así que venga a hacer la crema Pues bien Family Cookings Para hacer Perdóname El acompañamiento De los nuggets de merluza Vamos a hacer una crema de calabacín Y le hemos puesto Una patata Que pesa 120 gramos 3 calabacines Y una cucharada De 20 gramos De caldo de pollo De este Que os lo voy a enseñar ahora Que es el que dije Que lo conocí En el canal de Mari Que es este de CalNord ¿De acuerdo? CalNord Pues 20 gramos Luego Luego Cuando lo tengamos hecho Lo trituraremos Con 4 quesitos Y nos va a salir la cremita Por un punto Vamos a ponerlo 8 minutos Función guiso Y 180 grados Y 180 grados Entonces Ahora cuando venga del cone Ya lo tendré hecho Lo dejaré enfriar Y a la noche Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Es triturarlo En la Maiku Y listos Pues ya está Lo dejo hecho Ya os digo Una cenita De 4 sepes Cuando esté hecho Os lo dejo Pues así han quedado Los nuggets Como veis Estos son los que están fritos Que son los que se van a comer ellos Y estos son los míos ¿De acuerdo? Lo vamos a acompañar Con una crema Que es de calabacín Que en el otro vídeo os cuento Como lo hago Que es tan sencillo Como hervir el calabacín La patata Una cucharada de estas De... Como de caldo de pollo Y luego lo escurrimos Y con 3 o 4 quesitos Lo trituramos Y listos O sea Veis que esta cena Son por 4 sepes Cuatro O sea que aquel día Que vais justitas 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 de tiempo Pues esto es una cena Perfecta Hola Family Cookies Mira si nos dice Hola Family Cookies La nueva mamá Face, face, nuggets y cametas Dice mi mamá Ha hecho nuggets y cremita Si pero ojo que te vas a quemar el dedo familia Ay, 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 ay No me vas a quemar Oh mira me está moviendo Que nos tenemos que decir a los Family Cookies Xenia que tú te lo sabes muy bien A ver Que tenemos que decir Hola Si aparte de hola Porque hay que ser educados Que tenemos que decir Si no te quieres perder ningún vídeo Hola Family Cookies También Y si no te quieres perder ningún vídeo Que tenemos que decir Suscribe El canal Suscribete al canal Y dale que El like Y dale el like ¿Verdad? Muy bien Hasta el próximo vídeo Family Cookies